Oración de la Dulce Espera Nuestra Señora de la Dulce Espera, en la experiencia de tu maternidad protegida por el Espíritu Santo, has compartido nuestra esperanza así como nuestras penas y alegrías, ya que reinas gloriosas junto a tu Hijo Jesucristo, Salvador y Señor nuestro, sabernos que quieres venir en nuestra ayuda, atiende esta súplica y protégenos en el momento en que confiadamente esperamos un Hijo, para que podamos aceptarlo con amor, educarlo en la fe católica y conducirlo con nuestro ejemplo hasta la casa de Dios Padre, amén Y como siempre les digo, aprovechamos también este momento para orar por aquellos amigos, amigas nuestras que andan deseando el regalo de la vida esta semana me visitaron unos gurises que quieren pedirle a Dios esta gracia y todavía no está llegando, así que ven Espíritu Santo y llena los corazones de esos esposos con la gracia de tu amor, atiende Señor la súplica que te hacen y que nosotros acompañamos, Dios de bondad de quien procede toda paternidad te pedimos por quienes anhelan tanto el don de los hijos, que puedan ver a esas criaturas en sus hogares, bendice su amor para que sea fecundo y así haya también otros corazones que te alaben, María Madre de Dios intercede para que estas familias crezcan por el milagro del amor y de la vida, amén Reciban la bendición de este momento tan especial que ustedes están viviendo el Señor los cuide de manera particular Decimos amén a cada una de las súplicas Dios, origen y fuente de toda vida los proteja con su bondad Amén Confirme su fe, robustezca su esperanza y aumente cada vez más su amor Amén En este tiempo de la espera y en el momento del parto atienda sus súplicas y los ayude con su gracia Amén Y a todos ustedes aquí reunidos Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos y alegra mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente y llename de paz Madre, 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 Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, Madre, Madre Madre, Madre Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos y alegra mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente y llename de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre 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 Muchas gracias Algunos los espero el mes que viene Algunos